Si, es verdad que tú me gustas, y contigo en la cama se disfruta, eso no lo pongo en duda, debo montar la pura. No te confundas, no te confundas, que así como te quiero te saco de mi reino y te mando al diablo. No te confundas, no te confundas, que así como te quiero te saco de mi reino y te mando al diablo. Porque yo te puedo amar, como también te puedo odiar, de mi vida sacar y buscar a alguien más, si tú no te portas bien. No confundas cuando digo que me vuelves loca, que me provoca todo el tiempo quítate la ropa, que me fascina en la manera que mordes mi boca, pero otro lo puede hacer. No te confundas, no te confundas, que así como te quiero te saco de mi reino y te mando al diablo. No te confundas, no te confundas, que así como te quiero te saco de mi reino y te mando al diablo. No te confundas, no te confundas, que así como te quiero te saco de mi reino y te mando al diablo. No te confundas, no te confundas, que así como te quiero te saco de mi reino y te mando al diablo. No te confundas, no te confundas, que así como te quiero te saco de mi reino y te mando a 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 mi reino y te mando al diablo. No te confundas, que así como te quiero te saco de mi reino y te mando a 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 mi reino y te mand